Ay, estoy nerviosa, por lo que le voy a regalar mi tijerda Ay, no me digas Ay, no me digas ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chabonera? ¿Pasó, chabonera? ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Ay, ¿qué viene? Dale, ahí viene el lechero Ay, por Dios Que la leche Que nos da de dos litros Ay, ese lechero techo de miel Ay, cuando no viene Ay, está nerviosa En cambio, yo no sé qué voy a hacer Para regalarle algo a mi tijerda ¿Por qué no te vas a hacer? Mi niña, vos no tengo dinero ahorita No tengo dinero, ni nada que das No, tú estás tonta Hacemos un envío ahorita En las redes sociales Ay, dale moda eso de las ninis ¿De veras? Esperamos a vender cosas A las que están vendiendo cosas ¿Qué estás? Claro, tú vendes Y yo soy tu ayudante La que apunta ¿De veras? Claro Ahí en la bodega hay cosas Ay, pues vamos Vete a ver Ay, pero despacio Ay, se abrió Listo Ay, una llave Tiene mi corazón Dale Vamos a ver Ay, ya estás conectada en vivo Ya estamos en vivo Vamos a esperar a que se conecte más gente Saludos Saludos Lupita Saludos Saludos Carmita Saludos Toña Toña la negra Ay, la negra Ay, la negra que tiene su pie grande Saludos Sí, la negra Ay, también está Aquiles Baeza Este, también está Marcela Silva de Alegría Alma Marcela Silva de Alegría Ay, nenis Saludos a todas las nenis que nos están viendo Vamos a hacer nuestra pinta del día de hoy Pinta del día de hoy Aquí tenemos Tienes, cuatro Tienes, cuatro Aquí tenemos unos Unos este ¿Cómo se llaman estos? Walkie Talkie Sí Walkie Talkie Walkie Talkie uno Walkie Talkie dos Esta, esta es la clave Walkie Talkie Walkie Talkie Asterisco Walkie Talkie El que quiera Walkie Talkie Sí, Walkie Talkie Sí, bueno Tito, 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 Tito No está Tito Halcón, Halcón Ay Entonces aquí lo tenemos Walkie Talkie uno Esto ya lo saben Este está en ciento cincuenta Solo tiene que depositar Saldazo Y pues ahí ya se va a llevar rápidamente Ahí nos Ay, nos está diciendo este Tito Ay, sí Tito Nos dice Tito Hasta que ya nos depositó Apuntado Tito para Walkie Talkie Ya está Se fue el Walkie Talkie para Tito Tenemos aquí unos lentes Lentes de no marca Lentes de no marca Repito Lentes de no marca Estos lentes son padrísimos Porque Mira Van con todo Con tu blusa Si te pones una blusa azul Una blusa roja Una blusa verde Pegan con todo Lentes de no marca Así tiene que apuntarlo El que quiera Escribe Lentes de no marca Ochenta y cinco pesos Ochenta y cinco Ochenta y cinco pesos Lentes de no marca Ahí está Ahí ya nos dicen Que Irving ya los compró Que son los que compran Irving Álvarez Lentes de no marca Irving Álvarez Va para ti Lentes de no marca Aquí tenemos una alpargata Pero tenemos el par Estas alpargatas Se las recomendamos Para todos aquellos Que quieran ser candidatos Porque ya viste Que luego le da esa onda De chapear Y todas las cosas del pueblo Entonces las alpargatas Son muy buenas Son el número ocho y medio Están en dos cincuenta Alpargata Alpargata nueva Dos cincuenta Alpargata nueva Así que ahí lo tienes Dos cincuenta Así que ahí está Se la va a llevar A mi tocayo Mario Mario Y Mario Peraza Así le viene Así le viene Libro de Antoni Nartuaut El teatro y su doble El teatro y su doble Que muchos lo necesitan El teatro y su doble Muchos lo necesitan Leer de esto No sé Lo que no sé Si sepan leer Pero no trae figuritas Libro de el teatro y su doble Sin figuritas Aquí tenemos el libro Aquí tenemos el libro ¿En cuándo lo vas a dar? Este fue donado Por librerías Dante De Rodolfo Cobos Este Lo vamos a dar En ciento veintidós pesos Con cincuenta centavos Ciento veintidós pesos Con cincuenta centavos El libro El teatro y su doble Apúntense Aquí tenemos un bastón Que les puede servir También como para ayuda O para cualquier cosa Ah, este Este lo vamos a dar barato En ciento veinte Porque está reforzado Ah, ahí vemos Ahí vemos Ah, Francisco Abreu Vendido para Francisco Abreu el bastón Ya está Ay, qué amor Cámara Cámara de última generación Ah, traiga desde Canal 13 Cámara de última generación Panasonic M9000 M9000 Así lo van a apuntar Yo quiero cámara M9000 Esta la vamos a dar en quinientos cincuenta pesos Tele Yucatán No, no, no M9000 Alguien la quiere en Tele Yucatán Pero no Trae su micrófono integrado Ah, micrófono integrado Que se mueve Eres tú, conde Trae su tapita M9000 Apúntense M9000 Ah, Fabio Buenfil Ya la compró Listo Apuntado Fabio ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí ¿Qué más tenemos? Bastón de Aladín Bastón de Aladín Para el oriente Así que para todos los que quieran hacer su obra O algo así El oriente Bastón no es de Aladín Es de Jafar Tonta Y este Lo vamos a estar Porque lleva Escoba nueva Palo de escoba nueva Así que no se dejen Engañar Aquí lo tenemos Lo vamos a dar en Dos cientos cuarenta Así que así que ya lo tenemos En dos cientos cuarenta Guayabera Color rojo Vino Aquí tenemos guayabera Es cien por ciento Yucateca La marca That's it That's it That's it Aquí tenemos Aquí tenemos Calor horrible Pásalo por ahí Apúntalo Lupita ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos Una del PRI Aquí tenemos Una del PRI Aquí tenemos Una del PT Aquí tenemos Una del PT Aquí tenemos Una del PRT Aquí tenemos Esta una Simba Aquí tenemos Ay 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 Escúntese ¿Qué hace aquí tu marido? Ay es que le voy a dar Su regalo Ay Nos vamos a detener Un momentito La transmisión es vivo Todos los que se apuntaron Muy bien Felicidades Ya tienen su producto En un momento Me comunico con ustedes Estímida Estímida callando No van a clausurar Esa canción Le voy a llevar A dar su regalo Y continuamos Con la transmisión Vamos Ernie Vamos baby Vamos Ay Cántese Cierra tus ojos Ay Le van a dar su regalo Yo voy a grabar Me da vuelta Me da vuelta Yo voy a grabar Lo sientes Mira Es todo para ti Es tu regalo Todo tuyo Mira lo que te están regalando Ay Todo tuyo Con todo y llaves Te gusta Chula Es para ti Ay Gracias Ay Pues está preciosa Voy a seguir grabando Pero en selfie Para que no veas Miren lo que le regaló La Nenis A su tierna Y Fernando Ay Oye Nenis Pero por qué le regalaste Ese coche Por el día del padre Ay pero si Fernando No es tu papá No pero es mi papacito Súltalo papi Súltalo papi